Cuanta imponencia Suena, 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 suena Porque sus barranas si son buenas Buenas, 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 buenas Clase y estilo, don musical Que gusta y que llega, que hace delirar El que contagia, el que inconsciente El que hace que la gente baile sin descansar Oye, cuando Carvera le suena Suena, 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 suena Porque sus barranas si son buenas Buenas, 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 buenas Clase y estilo, don musical Que gusta y que llega, que hace delirar El que contagia, el que inconsciente El que hace que la gente baile sin descansar Así es como es, mi conjunto cardenal Mis barranas si son buenas y a ti te pone a bailar Así es como es, mi conjunto cardenal Como mueve la cintura, la negrita sin parar Así es como es, mi conjunto cardenal Mi conjunto cardenal es y que te pone a gozar como él Así es como es, mi conjunto cardenal Que fascinante, que exuberante Es como un toque de magia musical Porque te eleva, es contagiante E intensamente te podía disfrutar La fibra toca y en un instante Los bailadores se vuelcan a gozar Y en esa euforia, tan embriagante Y en esa euforia, tan embriagante Digo triunfalte, así es mi cardenal Oye cuando cardenales suena Suena, 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 suena Porque sus parranas si son buenas Buenas, 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 buenas Clase y estilo, don musical Que gusta y que llega, que hace delirar El que contagia, el que inconsciente El que hace que la gente baile sin descansar Oye cuando cardenales suena Suena, 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 suena Porque sus parranas si son buenas Buenas, 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 buenas Clase y estilo, don musical Que gusta y que llega, que hace delirar El que contagia, el que inconsciente El que hace que la gente baile sin descansar Así es como es, mi conjunto cardenal Oye mira como gozan, la parranda cardenal sin parar Así es como es, mi conjunto cardenal Y dale y dale, y dale y dale Así es como es, mi conjunto cardenal La parranda si esta buena, ven conmigo a disfrutar Así es como es, mi conjunto cardenal El que hace que la gente baile sin descansar